Aprovechamos uno de los escasos segundos de reposo de la crema dental Philips para presentársela. Ojo, que por su triple acción es hiperactiva. Neutraliza los ácidos bucales. Previene las caries. Evita la placa bacteriana. Crema dental Philips. Triple acción, triple cuidado para sus dientes. La de que me aburre es estudiar. Estudiar. La que me divierte es el olor de reflejo. Lo recuerdo. Qué rico. ¿Cómo venís para esto? Mira viejo, es la primera vez que hablo por televisión y estoy debutando con vos y nunca hacer tanto un hombre. Me encanta que debutes conmigo. Vení, 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 vení. Esa la tete habla Andrea. Esa para fa fa. Uy, 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 uy. ¿Aún se me fue fuera? Nico, este jueves a la una de la tarde por Telefe. Quiero un auto para no parar de tirar cambios. Con techo transparente. Es más romántico. Adrenalina. Poynter. Además, es un Volkswagen. Quien terminó el secundario puede saber todo lo que quiere ser siguiendo esta señal inconfundible. Universidad de Belgrano. 788-5400. Esta semana, Totomingo previó a Rosa Irma Sosa que ya cobró 240.077 pesos. No, no cabemos los dos. Tú te irás del pueblo. No lo haré. Sí, lo harás. No lo haré. Si algo le cae mal, uvasal. Antiácido, digestivo, refrescante estomacal. Una solución natural. Uvasal. Ahora también, uvasal sabor limón. Le Mans Suaves presenta... Le Mans Música. Y una de sus novedades del 95. Para mí Argentina es... Amistad. Amor. Alegría. Argentina querida, nos vemos pronto. José Luis Rodríguez, el Puma, en concierto. Jueves 23 de marzo, en el Sheraton Hotel. Invita Le Mans Música. Y volvemos a las noticias, Teté. Volvemos. Rosario, Franco. Sí, muchísimas gracias a Fernando y a Teté. Continúa el desfile incesante de personalidades y también del público en general... ...en la residencia presidencial de Olivos... ...donde ya está montada la capilla ardiente con los restos del hijo del presidente de la nación. Franco, vamos a recordar que el accidente se produjo en el kilómetro 211... ...de la ruta número 9, a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo. El helicóptero impactó. Silvio Oltra falleció en el acto. El hijo del presidente fue trasladado al hospital San Felipe... ...y allí vemos al presidente de la nación cuando recibe la noticia del deceso de Carlos Menem. Con profunda tristeza, por cierto. Igual que su esposa y su hija, Sulemita. Nosotros vamos a estar en un momento nada más en la quinta presidencial de Olivos nuevamente. Le devolvemos entonces la transmisión a Fernando y Teté. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Presentamos a nuestros invitados, el señor Alberto Migré. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, querido. Bueno, una enorme alegría de tenerte. Y yo de estar acá, vos sabés que quiero mucho este programa. Sí. Soy seguidor de este programa. Qué lindo. Recién te veía que te reías con algunas cosas, recordabas también otras. Me pones feliz ver este programa. Era mi entretenimiento preferido de los sábados y ahora estoy con ustedes. Los miércoles. Los miércoles. Bueno, eso es ser consecuente, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y el señor Carlos Cores. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto tenerlo aquí también en nuestro programa, ¿eh? Lo mismo digo yo, pero al pícaro este hay que creerle poco, ¿eh? Bueno, vamos a evocar una figura controvertida, diría yo, desde el punto de vista de su presencia artística y también por todo lo que significó en un determinado tiempo de la historia argentina en función de un cierto manejo que se le atribuyó discriminatorio con otros artistas. Estamos hablando de Fanny Navarro. ¿Esto es exactamente así como uno lo plantea, como la historia lo dice? ¿Cuál es la visión que tiene hoy de Fanny Navarro Alberto Migré? Yo conocí el final de Fanny. Es decir, la conocí en dos momentos muy especiales. Yo de muy pibe era ratón de teatro. Iba a ver teatro, no cine. Y me acuerdo de dos espectáculos fantásticos que ella hizo. Nací de ayer y Cervantes en el Neuquén con Pedro López Lagar. Punto. Conozco el final de la vida de Fanny, donde era una mujer llena de miedos, muy angustiada, que venía de estar prohibida, no podía trabajar. Nadie quería trabajar con ella. Y yo tenía aquel recuerdo y dije, no, ¿por qué? Yo tengo un programa que es Mujeres en Presidio y ella tiene un lugar en Mujeres en Presidio y va a venir a trabajar a Mujeres en Presidio. Y vino a trabajar y me demostró ser una profesional excelente, con angustias, cargada de mucha angustia. Todo lo demás no conozco. ¿Y esa reinserción laboral fue fácil para ella? ¿Volver? No, tremendamente difícil. Ha tenido tales ataques de angustia, ella vivía frente al canal, a Canal 9. ¿Y esa angustia? ¿Culpa no había? No lo sé. No lo sé, no llegué a conocerla tan profundamente. ¿Puedo decir algo? Sí, Carlos, por supuesto. Carlos la conoció mucho más que yo. Yo creo que estamos exagerando un poco, ¿eh? Un poco, bastante. Ajá. Como de costumbre, en nuestro país se habla bien o se habla mal. Sí. Nunca están los grises, los suavecitos. Él acaba de decir la verdad, no la conoció bien. No. Era una excelente actriz, una muy buena compañera, con algunos detalles de depresión. Ajá. No nos olvidemos, otra cosa que dijo muy bien Alberto, es que ella estaba muy cerca del poder. Ella fue íntima amiga, nada menos de que Eva Duarte. Sí. Vale decir que no era que ella hacía lo que quería, sino que en cierto modo la gente, los lambiscones que dicen en México, los chupamedias, que decimos nosotros, la rodeaban, la halagaban, le daban todo lo que ella pedía. Claro. Yo hice con ella el grito sagrado. Sí, claro. Fue una película que tuvo un enorme éxito, dirigida nada menos que por Amadori. Sí. Y teníamos problemas a veces con ella, por los horarios. Eso me contaba Daniel Tiner también, que trabajó con ella y ella ponía... Claro, porque ella tenía que cumplir la otra parte, que era la parte oficial. Claro. Por ejemplo, ella trabajaba en el Teatro Cervantes. Sí. Y yo recuerdo bien que a veces se paraba la, no la función. Sí. Pero había un entreacto un poco más largo porque ella estaba hablando con la señora Eva Duarte por teléfono. Claro, claro. Pero yo todo eso lo cospero, pero nunca... Bueno, eso no sería correcto, ¿verdad? No, claro. ¿Cómo? No, no me parece nada correcto. No, claro. No, no, en absoluto. Yo no fui testigo de eso. No, 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 estoy de acuerdo. Por eso digo yo que esas cosas son las que cometían, pero no creo que en ningún momento era... perjudicó a alguien. No lo recuerdo. Bueno, vamos a ver el informe. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros, no? ¿Cuánta gente habrá en este momento diciendo quién fue esta mujer, cómo era esta mujer? Vamos a verla. Bueno. El 18 de marzo de 1971, una dolencia cardíaca puso fin a la vida de Fanny Navarro. Tenía 50 años y permanecía recluida y olvidada. Había sido una de las estrellas más rutilantes de la década del 40 y principios de los años 50. Nacida en el porteño barrio de Floresta, desde muy pequeña se sintió atraída por el mundo de la danza para mostrar luego inquietudes por el teatro, al que ingresó guiada por el maestro Antonio Cunil Cabanellas. Con el arribo del peronismo, su carrera se vio respaldada políticamente. Amiga de Eva Perón, conoció en 1949 al hermano de la primera dama, Juan Duarte, e inició con él una apasionada relación sentimental que la vinculó aún más al gobierno y a los favores del poder. De todas maneras, es justo reconocer que Fanny Navarro había consolidado su carrera años antes de vincularse a Juan Duarte. Había realizado una buena trayectoria en los escenarios alternando actuaciones dramáticas con presentaciones en los teatros de revistas, en los que contó con la compañía de figuras como Pepe Arias, Mario Fortuna, Tania, Pepe Iglesias, Sabina Olmos. En cine, debutó con el film Cantando Nace el Amor, para luego participar en El Hijo del Barrio, Hogar, Dulce Hogar, Doce Mujeres, Ambición, Dos Ángeles y Un Pecador. Pasó a presidir el Ateneo Cultural Eva Perón, un organismo integrado por actrices de ideología peronista. Junto a ella estaban Malisa Cini, Pierina de Alesi, Silvana Roth, Elina Colomer, Iris Marga y muchas otras figuras populares de la época. Por aquel momento se había entablado una gran rivalidad entre ella y Elina Colomer, otra actriz que aparentemente mantenía relaciones sentimentales con Juan Duarte. Eva Perón no aprobaba la conducta de su hermano, pero de las dos actrices que compartían sus afectos, indudablemente prefería a Fanny. Tanto es así, que cuando Juan Duarte debió someterse a una severa cura en los Estados Unidos, Evita se vio en la obligación de comunicarle a la actriz que su hermano padecía sífilis, advirtiéndole las implicancias que esa enfermedad podía tener para la pareja del afectado. Fanny es brillante, habría dicho de ella Eva Perón. Tiene un cuerpo ondulante, prieto, un poco amulatado y eso que llaman sex appeal. Le va muy bien en la vida, que para ella es su cuerpo, su peso, el tostado de sus hombros y su carrera. Ella nunca supo que la política es algo decisivo para un hombre como Perón. Con esto, quiso demostrar que Fanny Navarro no era una mujer con vocación ni apetencias políticas. Protagonizó películas como Estrella Absoluta, Deshonra, El Grito Sagrado y Marta Ferrari. Por entonces lucía modelos exclusivos, carísimas joyas y era la única actriz que tenía contrato con varios sellos cinematográficos simultáneamente. Son of Film, Emelco, Loomington, artistas argentinos asociados, Interamericana, por cifras escalofriantes para aquellos años. Sin embargo, su buena estrella comenzó a apagarse antes de la caída del peronismo. La muerte de Eva Perón y el posterior suicidio de Juan Duarte determinaron que quedara desprotegida. Los trabajos comenzaron a espaciarse. Algunos contratos no fueron cumplidos y en abril de 1953, Raúl Apol, secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia, le colocó custodia policial frente a su domicilio, lo que más que una protección fue un arresto. En 1955, el triunfo de la Revolución Libertadora la asumió en el más profundo ostracismo. Padeció olvido, ingratitudes e injusticias. De a poco, fue perdiendo sus bienes. Primero fueron las joyas, luego la muerte de su padrastro, quien tenía a su nombre la mayoría de sus propiedades, hizo que su primera esposa resultara la heredera legal. Se cuenta que en 1958, cuando Fanny tuvo una fugaz reaparición sobre el escenario del Teatro Maipo en su departamento de la calle Castex, se alumbraba con velas, porque por falta de pago le habían cortado el suministro de luz. En 1963, Alberto Migrela incorporó a su teleteatro Mujeres en Presidio, pero algunas agresiones de parte del elenco y la humillación de ya no sentirse tratada como una estrella, le provocaron tal depresión que una tarde abandonó un ensayo llorando e intentó arrojarse al paso de un automóvil en la puerta de Canal 9. Hugo del Carril acudió en su ayuda y la incluyó en el ciclo televisivo La Calecita, pero Fanny estaba enferma de tristeza y fue incapaz de sobreponerse. En la madrugada del 18 de marzo de 1971, dejó caer su última lágrima. Murió sola. Los diarios apenas mencionaron la noticia. Había sido una estrella. Fue hermosa. Qué historia, ¿eh? Quiero decir una salida. A ver, creo que no recibió agresiones del elenco de mujeres. Fue algo peor, fue el vacío. Indiferencia. Indiferencia total. Claro. ¿Y esto por qué, Alberto? Bueno, es muy nuestro, ¿no? Pero se decía que... No, que había prohibido. Pero, ¿quiénes son? Seguimos haciendo... Entonces, la venganza es hacer listas. No, no, ya sé. Ella venía de un tiempo muy largo de no poder trabajar. Sí, claro. Y yo sé que había sido ofrecida por gente de los canales y nadie quería darle un personaje. Pero, ¿por qué no darle un personaje? Claro. Ya la vida se iba a encargar de cobrarle. ¿No? La vida. Sí, pero en este país pasa siempre eso. Mirá, cuando vinieron los militares... En la medida que lo estemos hablando ahora tan libremente, yo creo que está dejando de pasar. ¿Cómo, mi amor? Que va a empezar a dejar de pasar y que ya no está pasando así también, ¿no? Pero quiero decir que lo que pasó, lo que pasó, pasó. Por eso nombró una cosa muy importante y yo voy a nombrar la mía. Vinieron los militares, que Dios los tenga en la gloria, y yo que había sido director del canal, nueve me prohibieron ocho años. Ocho años de mi carrera, de mi vida, ¿qué me los devuelve? Nadie. No entraba a los canales, no entraba a la radio, no entraba al instituto cinematográfico. A ningún lado. ¿A dónde pasa eso? Carlos, ¿y vos la seguiste viendo a Fanny hasta que ella murió? A Fanny la vi pobrecita hasta que estaba como él está diciendo. Sí. Y como dijeron ustedes muy bien en el acopio este, terrible, dramático todo esto. Porque es la pintura que uno, público, recibe de la verdad. Claro. ¿Eh? Que eso no quiere decir que sea la verdadera verdad. A esa chica, Fanny Navarro, me vio una vez en el que yo estaba trabajando en Canal 9, cruzó y se me echó a llorar en los brazos como una criatura totalmente indefensa. Desamparada. 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 Porque él está diciendo una cosa que está bien. Vamos a suponer que sin darse cuenta hizo daño, pero no hizo bien nunca. No favoreció nunca a nadie. Conmigo el reconocimiento fue incondicional. Ah, visto. Y me dijo, no tengo que ofrecerte. Y había un programa en un canal colega que se hacía un homenaje a quien vos elegías. Vos podías elegir. Y ella que era la figura me eligió a mí y me entregaron una medalla. Todo lo que te puedo devolver, Alberto, por lo que es. Una buena actriz. Estamos hablando de la muy buena actriz. Excelente actriz. De teatro, sobre todo. Más que de cine. Entraba en situación muy bien. Yo te digo que lo de Nacida ayer y lo de Cervantes en el Neuquén fueron dos creaciones. Qué pareja, la de Carlos con Fanny. Sí, muy linda. Impresionante. Muy linda. Impresionante. Quiero poner un recuadro algo que fue... Sánchez de Thompson. Que fue elogiado en el momento en que aparecieron las imágenes. La actitud de Hugo del Carril. Un hombre íntegro y además... Bueno, pero Hugo del Carril, como todo hombre que se precie, siempre supo jugar. Y de muerto sigue jugando. O sea, mirá vos. Carlos, muchas gracias, eh. Gracias. Gracias a ustedes por este... Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Josef Goebbels, el hombre que quiso hacer de Adolf Hitler un semidios, alcanzó todo el poder y terminó suicidándose en un Berlín destruido.